¡A tu amigos! ¡A tu amigos! ¡A tu amigos! ¡A tu amigos! ¡Puro sabor! ¡A tu amigos! ¡Mario Matón! ¡Allá en Atlanta! ¡Gloria! ¡Un beso! ¡Un saludo a tu amigo! ¡Giovanni Luna! ¡Amigo internacional! ¡Muy conocido como Moderna! ¡Yopa! ¡A tu amigos! ¡Allá en Atlanta! ¡Me encanta! ¡A tu amigos! ¡Gloria!